Karen dándola toda ya está ayudando a Alejo, mientras Darling siendo arrastrada por Kevin, en la semifinal ya no estará él. Alejo creo que en cuanto a lo motivacional ha sido el mejor capitán de todas la ediciones de desafío de Vox. Darling habla de que no ven quienes se merecen y guerrearon para esta en semifinal, pero no tuvo eso en cuenta a la hora de enchalecar a Luisa y a Karen. Mi punto de vista destacar muy buena pista de Omega considerando que estaban en playa baja mal dormidos y sin comer sobre todo para Karen y Alejo que hicieron la pista doble y también les toco a todos repetir la última parte y aún así ganaron también reconozco el esfuerzo de Darling que hizo doble pista con el tobillo doblado se vio que se lo trono feo demostró garra. Muy buena prueba la de hoy felicitaciones para Omega en especial a Karen y Alejo que hicieron la prueba prácticamente dos veces son unos guerreros. Hay que admitir de Darling lo hizo muy bien pese al dolor que estaba sintiendo no bajo el ritmo en ningún momento. Hoy Karen y Kevin volviendo a demostrar que esa copa con su nombre se lo tienen más que merecido. Alejo le faltó comenzar así el desafío, pero este tipo es muy inteligente y capaz, la manera que motivó a los muchachos, desde que llegaron se sienten todos en la misma sintonía, sabe sacar lo mejor de eso utilizando esa motivación previa que. Que rabia hacerle fuerza a Natalia pero we, todo sea porque saque culo pesado. Es que me encanta Omega, aún en playa baja y con buena actitud. Ya era bueno de que Glack dejara de ir en carrito y quedara expuesta por lo inmerecido que tiene llegar a la semifinal. En lo único que destaca es en formar mal ambiente con la lengua tóxica que tiene. Tan mala es que le voy a hacer fuerza a Natalia, y eso es mucho. Me contenta este triunfo de Omega que estuvo muy buena y reñida esa pista pero más me contenta por Santiago. Esa conversación que tuvieron al inicio fue muy reveladora y personalmente me conmovió muchísimo el saber que Santi perdió a su único hermano, y verlo llorar al hablar de él me pegó bastante porque me identifiqué muchísimo y recordar todo su paso que ha tenido por el desafío. Qué bueno por Karen se merece estar en la semifinal esa chica se la ha guerreado de una forma impresionante. Feliz por Karen, se merece estar dentro de las mejores, se lo ha sudado bien sudado. Lloré con la historia de Santi, qué bello corazón tiene. Para muchos él no podrá ser el mejor compitiendo pero definitivamente él es especial. Santi no es el mejor en las pruebas pero me parece el hombre más empático, sensible y lindo de esta edición del desafío. Glack te felicito, no me decepcionaste. Sabía que ibas a hacer perder a tu equipo. Según lo que vi en este episodio, a Karen le hacía falta un compañero así que la ayudara a llevar un equipo excelente dupla. Disfrute la prueba desde el comienzo hasta el final, Omega merece estar en la semi y en la final vamos por eso arriba. Ese Alejo es severo líder, tiene a todos marchando full, muy inteligente. La verdad Glack se merecía el chaleco, fue la que hizo perder a Beta, en verdad es la más flojita de los tres de Beta. La actitud de Alejo en talla baja, muy buena, me encanta y es muy guerrero. A la supuesta reina del aire le dieron cátedra de la que no brilla en las pruebas, Karen desde que dejó de compartir equipo con Dixon empezó a brillar con luz propia. Kerelaen se volvió a caer de la nube Karen demostrando con hechos no con palabras y callando bocas. Primero fue Kevin que hacía perder al equipo alfa y ahora es esa Natalia que hace perder a Omega que pereza esa vieja toda la ventaja que le dio Karen que rabia con esa moza ojala y la saquen rápido. Kerelaen se contradice, dice que Karen no ha brillado en ningún box y ahora si brilla y entonces Kerelaen, admite que la que nunca ha dicho que es reina del box lo hace mejor que tú. La conversación de Alejo y Santi fue la más real y amena de hoy, todavía recuerdo que Alejo fue el único que apoyó a Santiago en el box negro cuando las mujeres de su equipo y Kevin no le dieron bola. Kerelaen muy hipócrita, al fin que, brilla o no brilla Karen en los box, más falsa que una moneda de cuero. Pero quedó comprobado que Karen no sobresale en un solo box sino que ella es la mejor en todas las pruebas y la otra darling que ella no desmerita a nadie y quedía diciendo que por ejemplo Santiago no debería estar que no merecía otra falsa y ahora llorando porque le pusieron chaleco a Natalia. Kevin aparte de infiel resultó ser tóxico y celoso, que miedo un hombre así. Ese Kevin va a llevar más cacho que capa de torero, ya está sintiendo el verdadero terror. Alejo ya era hora de que conociera playa baja, no por mal competidor sino porque ya se va a acabar el programa y el aún sin pasar por allá. La estrategia de Natalia siempre va a ser proteger a Kevin. Aún sabiendo que a él ya no le interesa. La verdad y es que un ok cuace la moza a estas alturas en el desafío, Desentona se queda atrás hasta con Glac, tanto que se burlaba de Santi y ella es peor. Natalia se cayó a propósito para que no le colocaran chaleco a Kevin, no tengo pruebas pero tampoco dudas. No entiendo XQ se sienten mal X mandarle el chaleco a la moza, las cosas como son es la más mala, para Q se van a enfrentar a Karen Jourite si todavía queda un cupo, y obvio a Karen no la sacan en muerte. Hércules de estar en ese gamma que era un infierno, a estar en estas instancias, un trabajo bien hecho y silenciosamente. Karen la mejor mujer del desafío y las demás mirando como la tumban y mandaron a Natalia porque si amenazaban a Karen primero corrían el riesgo de enfrentarse con ella. Natalia le dice a Alejo, vos tenés novia, como si eso fuera un impedimento para ella. Karen sinceramente mi admiración para esa mujer, tremenda ventaja que le dio a Natalia y como siempre la desaprovechó. Omega se perdió, pero se demostró quien es la reina del aire, gracias Karen por pasarle por encima a esa arrogante. Sé que Andrea lo hizo a propósito por lo que dijo Kerelaen ayer aunque Omega haya perdido me dio un poco de fresquito que Karen le cerrara la boca a Kerelaen. Si estuviera Luisa en lugar de Natalia, está y muchas pruebas ya las habrían ganado. Darlene es demasiado falsa, se siente mal por enviarle chaleco a Natalia cuando lo único que quería era salvarse de no competir con Karen, AFS espero que sea Karen quien la saqué. Karen la reina del desafío, y Alejo el mejor parcero, sin filtros, decidido, no quiere estar en roscas, no se muere por la aceptación de nadie, qué bacano. Las caras de Kevin cuando dicen que le van a mandar el chaleco a Natalia le importa más Natalia que el equipo eso no es un capitán es un pollerudo. No se fijaron que la mayoría de las fichas estaban del lado Cebeta, Lotheral solo volteaban 3 o 4 ya la tenían ahí, solo como 3 estaban del lado de Omega. Darlene le tiene un miedo increíble a Karen y Glack ni se diga pero más Darlene nunca nombra a Karen y así viene a decir cual Ejo le tiene miedo a Kevin y ella no se ve. Nuestro vídeo de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos adiós.